Música Es importante como la cultura de una región tiene influencia en proyectos, pensamientos y soluciones contemporáneas. Eso se puede apreciar en todo el mundo cuando investigas la historia de un lugar. Los avances tecnológicos de siglos pasados, que sean autóctonos, así como la actual infraestructura, costumbres y medios que están siendo usados para impulsar el sector. Mientras en las ciudades que tienen ríos navegables existen ferries y barcos como herencia de una cultura fluvial, puede ocurrir lo mismo en lugares donde los ferrocarriles derivaron a nuevos sistemas de transporte, como los trenes bala o intrincado sistema del metro que une toda una ciudad o ciudades. Si posamos la vista en Europa, donde tenía una gran herencia de marineros guerreros como los vikingos, que podían llevarse sus embarcaciones hasta por tierra para alcanzar el siguiente río navegable. Nos damos con la sorpresa que esta cultura marítima influyó para proyectos de nuestro tiempo, pues tienen un buen entendimiento para con el agua y sus afluentes. Sorprende ver los canales de agua, que son construcciones artificiales a modo de carreteras de agua que pueden ser construidas sin afectar otros canales, carreteras o ríos naturales sin tener que mezclarse entre sí. Por ejemplo, tenemos en Bélgica el Pont du Sartre Aqueduct, que como dice su nombre, es un acueducto navegable cerca de la ciudad de Hurangoni, con una longitud de 498 metros y 46 metros de ancho. Construido en hormigón, pesa cerca de 65.000 toneladas y como ven, se usa para transporte tanto encima como por debajo. El acueducto de Rhinfachchardt-Lengmier, situado en Países Bajos, en Holanda, para ser más preciso, fue construido en 1961 y al parecer es el puente de agua más antiguo de Países Bajos. Aquí se puede apreciar la importancia de la navegación. La rueda de Falkirk se encuentra en Escocia Central y es la unión de dos canales diferentes, el canal de Fort & Clyde con el canal Unión. Los cuales los separa a 24 metros de altura. Antes para hacer esta conexión se tenía que atravesar 11 esclusas. Sin embargo, la creación de este ascensor de barcos de Hop Soletta es antigua ruta, aunque aún existe. El puente de Magdeburg, situado en Alemania, podría describirse como agua sobre agua. Un puente acuífero que tiene 900 metros de largo. Atraviesa sobre el río Elba sin mezclarse con él. Y conecta dos canales, el canal Mithedan y el canal Helva-Hafel. Es el puente más grande del mundo en su clase y se calcula que se necesitó 68.000 metros cúbicos de hormigón para hacer realidad este cruce. Y finalmente, y no menos impresionante, el acueducto Feilubemier, situado en Holanda, cerca de Harderberg. Este atraviesa la carretera N302 y conecta Holanda continental con Flavoland, la mayor isla artificial del mundo. Comenzó a funcionar en el 2002 y tiene 25 metros de largo y 3 metros de profundidad. Sirve para dar paso a barcos de pequeño calado. Hay que aclarar que estos no son los únicos puentes de agua que existen, ya que en varios lugares del continente europeo se muestran estos canales artificiales. En Suecia y otros lugares del Reino Unido, construyeron más versiones de este medio de comunicación que sorprenderían a visitantes de otras partes del mundo. Podemos darnos cuenta que la inversión no fue pensada para movilidad terrestre, sino que su historia puede caer en fluido para proyectos acuíferos, que incluían navíos de todo tipo, manteniendo de una manera interesante su cultura. Comparte este video y dale me gusta si te ha gustado el tema de hoy.